No pude sacarte de mi mente Tatuaste tu nombre en mi interior Constante deseo de tenerte A mi lado, amor No pude ignorar que solo el verte Logro despertar mi corazón No pude evitar el deshacerme En tu dulce amor Tú y nadie más Tú eres mi hogar Tú, tú Quien siempre estuvo aquí Tú y yo Hasta el fin Estoy a punto de tomar la decisión más importante de mi vida El proponerle matrimonio Y la verdad que soy un poquito nerviosa Pero estoy completamente seguro de lo que estoy haciendo La amo, preciosa El tesoro, el futuro y el presente Tan lleno de sueños y pasión Creyendo en aquel que nos sostiene El que nos unió Nooo 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 Ay Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Quiero agradecerle mi vida Y como muestra de Dios Permítanme colocarle Este año Quiero dejarte conmigo Gracias 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 Tú eres mi hogar Tú, quien siempre es tú a mí Tú y yo Hasta el fin Hasta el fin Tú y yo Hasta el fin En tu dulce amor Tú y nadie más Tú eres mi hogar